de la ciudad de Quito. Trabajo, títulos importantes, remisión empresa, Pichín Chapula, 23 velocistas, ¿no? Las apps simplifican labor de recicladores en Cuenca, crisis actual, encarece el crédito para exportadores. Estos son los títulos más interesantes que tiene el diario del comercio en su emisión empresa, usted lo puede pedir en todo el país. Y bueno, iniciamos ya con las noticias ante el lento avance en los acuerdos relacionados con las mesas de diálogo entre el gobierno y organizaciones indígenas. Se pospuso, se propuso este miércoles, entre otros factores, un cambio de metodología. Así también con una amplia internacional, veamos. Los detalles de este miércoles en torno a las mesas de diálogo es el descontento, sobre todo desde los sectores indígenas. En sí, lo que se trató es poner en claro la metodología cómo vamos a avanzar en el resto de las mesas siguientes, porque como sabemos, en estas tres mesas que nos hemos sentado, se ha ido mucho tiempo y ya vamos casi un mes y todavía no tenemos una después. En efecto, las tres mesas activas de las diez temáticas propuestas son la de subsidios, banca, pública y privada, y la de control de precios. Solo la segunda ha llegado a concretarse mediante la firma de lo acordado entre las partes. Ha ganado, por ejemplo, en la mesa número dos, en el tema de los créditos, en el alivio financiero. Pero sin embargo, la gente en la práctica no hay nada aún. Por lo tanto, se ha quedado una planificación. La siguiente semana, el gobierno nacional debe garantizar un procedimiento, en este caso, para cómo vamos a dar seguimiento ya a los acuerdos establecidos. Del gobierno son más optimistas y creen que a pesar de no ser un asunto sencillo, se ha avanzado. En lo posterior, se propone una veeduría internacional. Estuvimos tomando algunas decisiones. Justamente, se va a invitar al funcionario de la relatoría de la ONU para que también participe, en calidad de veedor. Vamos a hacer algunos afinamientos de metodología, sobre todo para el inicio de las mesas. También se estableció un esquema para saber cómo contamos los cinco días que tienen que darse para cada una de las mesas y poder aprovechar el tiempo. El funcionario de las Naciones Unidas podría acudir la próxima semana hasta las reuniones entre el gobierno y el sector indígena. Se espera que esto contribuya a un mejor entendimiento y acuerdo entre las partes. Informó Javier Rosero. Y por más de dos horas, el ministro del Interior recibió preguntas de los asambleístas. Esto en el contexto del paro nacional. La Comisión de Garantías Constitucionales elaborará un informe. Patricio Carrillo fue llamado a la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea a comparecer por el paro. Tenemos nosotros cifras, hay cifras, de muertos, de heridos, de mutilados, señor ministro. Usted estaba en la obligación de resguardar la vida de todos, policía y también de los manifestantes. El ministro Patricio Carrillo en su defensa dijo que la policía actuó bajo la ley durante las protestas y reconoció que existen excepciones. Los policías son formados para tutelar derechos. La excepcionalidad sí se investiga y por eso están abiertas acciones administrativas. También se pronunció sobre los muertos en el contexto del paro nacional. Lo único que les pido es transparencia. Si no estamos diciendo que no se investigue, en el contexto de las manifestaciones perdieron la vida. Seis personas ustedes dicen, pero que se investigue. Durante la extensa jornada hubo versiones opuestas. La policía no ha emitido ninguna disposición ni orden para que se intervenga en la Casa de la Cultura mientras se llevaba a cabo la Asamblea de los Pueblos. Ni ha disparado ningún dispositivo fumígeno al interior de la Casa de la Cultura. Yo estuve, señor ministro, presente en la Casa de la Cultura cuando usted supuestamente que no está permitido aglutinar tantas personas y usted mandó a botar gas lagrimógena. Algunos asambleístas aseguraron que las cosas no quedarán así y que lo verán en los próximos días afrontando un juicio político que podría llevarlo a su destitución. Nos vamos a ver cara a cara, señor ministro, en el juicio, sin amenazas, sin odios. La mayoría de preguntas llegaron del correísmo y de Pachacútic, mientras que desde la bancada oficialista se pide que el informe que elabore la comisión debe ser técnico y neutral. Lo único que va a asegurarnos es que el informe que usted remita a propósito de la disposición del Pleno de la Asamblea sea el adecuado. En la comisión también compareció el presidente de la Conalle, Leonid Aziza, el comandante de la policía, Fausto Salinas, y el director de inteligencia. Informó Valeria Navarro. Y este jueves el Pleno de la Asamblea decide sobre la ley del uso legítimo de la fuerza. De no alcanzar los votos, el mismo entra por el ministerio de la ley con los cambios del gobierno. Uno de ellos trata sobre las entidades complementarias. En las observaciones que hizo el gobierno de Guillermo Lazo a la ley del uso legítimo de la fuerza, se incluye a entidades complementarias, como los bomberos, agentes municipales y aduaneros. Los agentes metropolitanos de tránsito en el reglamento no se les debería permitir utilizar armas de fuego letales. Pero sí, por ejemplo, los Pfizer o otro tipo de armamento menos letal que lo que puede hacer es ayudar a detener o a someter a algún delincuente, como en el caso que vimos que se bajaba un señor armado y le amenazaba a la gente de tránsito y luego salía huyendo en el vehículo. De alguna manera ellos también tienen que tener esta potestad. Aseguran que es necesario frenar la delincuencia y los abusos contra estos funcionarios. La aduana, por ejemplo, juega un rol importante en el control en la frontera. Hoy por hoy la aduana ya utiliza o ya aporta armamentos, pero ellos lo tienen que hacer como cualquier ciudadano civil, tienen que sacar un permiso para poder tener un arma y no es lo mismo que si pudieran utilizarla como un policía el momento que hay un conflicto, por ejemplo, en la frontera cuando están pasando droga o cuando están pasando mercadería ilegal o cuando hay trata de personas. Ahí es donde ellos necesitan hacer uso del legítimo de la fuerza. Pero hay quienes insisten en que esto no debería darse. En la constitución es clara, la constitución solamente da paso a que quienes pueden hacer uso de la fuerza es la policía nacional y solamente de forma excepcional puede hacer las fuerzas armadas. De llegar a pasar el veto presidencial se requerirá de un reglamento específico para cada institución. Sin embargo, se advierte lo siguiente. Necesitarían, vuelvo y repito, un proceso de capacitación. Y recuerda usted que cuando tuvimos alguna reunión acá con la comisión vinieron representantes de los gobiernos autónomos descentralizados y plantearon que no tienen ni los recursos, que no tienen tampoco, tienen los elementos ni escuelas de capacitación. Finalmente, este jueves del Pleno de la Asamblea Nacional decidirá sobre la ley del uso legítimo de la fuerza. Se acoge el texto de la Comisión de Seguridad de la Asamblea o la normativa con las observaciones del gobierno de Guillermo Lazo, informó Valeria Navarro. El defensor del pueblo, César Córdoba, presentó en la Asamblea Nacional un proyecto de reformas a la ley de movilidad humana cumpliendo así la sentencia de la Corte Constitucional, que solicitaba que se ejecute la acción en mención en un plazo de seis meses. La mesa técnica que elaboró el documento de reforma estuvo conformada entre otras instituciones por la Cruz Roja, ACNUR, CAR, Ecuador y Diálogo Diverso Pastoral Social, Cáritas, Ecuador, la CIP y la legislatura. Deberá ya tramitar y revisar este proyecto de ley reformatoria y aprobarlo en un tiempo máximo de 18 meses. Lo que se pretende es dar o encasillar en los derechos humanos a toda esta ley de movilidad humana. Aparte de esto, tenemos también el instructivo de admisión al país de las personas. Con esto se resta la discrecionalidad que pueda existir por parte de las autoridades al momento de ingreso de personas extranjeras al Ecuador. Y bajo un balance técnico y otorgamiento de créditos de desarrollo, la visita del presidente de la República a la provincia del Carchi, el primer mandatario visitó las zonas en donde se reflejan las afectaciones por los sismos. El presidente de la República, Guillermo Lazo, arribó al Cantón Espejo en la provincia del Carchi, uno de los lugares más afectados por el sismo del pasado 25 de julio de 5.2. Junto a los ministros de Transporte, Riesgos y Midubi, quienes a través de la mesa técnica dieron a conocer cuáles son las principales afectaciones y necesidades más apremiantes. Los informes del geofísico no son del todo alentadores, por ello manifestó que se adelantan acciones de prevención y protección con el vecino país. Para que podamos afrontar juntos cualquier riesgo. Por el momento estamos en alerta amarilla, pero estamos evaluando la situación permanentemente. Dentro de los informes técnicos se tiene ya establecido cuántas viviendas mantienen afectaciones bajo una clasificación para poder intervenir con los recursos del Estado. Cerca de 300 casas están catalogadas dentro del proceso de demolición, es decir, son inhabitables. La inversión a la provincia dentro de esta catástrofe es de 1.7 millones de dólares. 291 están categorizadas en semáforo rojo. En semáforo amarillo tenemos 381 viviendas. Son viviendas que tienen daños moderados y que no están comprometidas su estructura. En San Isidro, el lugar que visitó el presidente, se observa carpas en donde las familias pernoctan hasta que sus viviendas puedan ser restauradas. Se trata de núcleos familiares que por múltiples circunstancias no han podido salir del sitio a los albergues que están brindando la atención. El COE provincial del Carchi y los COE cantonales de Espejo, Montú, Paraguaca y Tulcán. Dentro de esto tenemos también dos alujamientos temporales activados. Con el ministro de Obras Públicas se escuchó los avances de la vía El Ángel Giovanni Calles, cuya inversiones de 10 millones de dólares, siendo un corredor con beneficio turístico. Esta será inaugurada el próximo 17 de febrero en donde comprometió su presencia. Esta obra que beneficia a más de 3.500 familias. El primer mandatario escuchó las intervenciones de la ciudadanía que, entre otras cosas, solicitó mayor agilidad en los préstamos por parte de Ban Ecuador, determinando 5 millones de dólares al sector afectado para que los campesinos, agricultores y ganaderos de la zona puedan acceder a los créditos e inicien sus emprendimientos. En Montúfa recorrió la planta de procesamiento de pan de papa, en donde además entregó créditos. Con imágenes de José Sedeño desde la provincia del Carchi, informa Miriam Enríquez. En las elecciones seccionales del 2023 se espera al menos una decena de candidatos para la alcaldía de Quito, por lo que expertos señalan que el desafío de la comunidad será conocer los planes de trabajo antes de elegir, y así evitar que el cabildo atraviese una nueva crisis de gobernabilidad. El 80% de los electores en la capital serían menores a los 40 años, según mencionaron algunos consultores políticos. Por lo que las redes sociales son para muchos candidatos una de las estrategias de campaña más atractivas. Pero, ¿son el mecanismo adecuado para conocer los planes de trabajo? Es una red social que mucho estimula la parte visual del ser humano. Lo que menos deben hacer en este momento los quiteños es fijarse porque sea una persona conocida públicamente. Me parece que eso hay que evitarlo porque las figuras públicas ya han traído malas experiencias para la ciudad capital. Además, en la urbe existen cuatro distritos electorales, centros sur, norte, valles y las parroquias rurales. Algunos de estos concentran una mayor cantidad de votantes que otros, lo cual pone en la mira de los candidatos a ciertas zonas. Por ejemplo, en las elecciones pasadas, Jorge Yunda se representó por los barrios periféricos. La segunda, que fue Liza Maldonado, se representó por el sur. El tercero, que fue Paco Moncayo, principalmente por las parroquias. Y el cuarto, César Montúfar, por el norte de la ciudad y el valle de Cumbayay, Tumbaco. Y al parecer, no necesariamente quien más atención ponga durante la campaña a cierto lugar sería quien más trabaje por ese sitio. La conducta típica del votante en general en Ecuador es de pensar por quién va a votar o decidir por quién va a votar mientras sale de casa, mientras desayuna fuera del recinto electoral y mientras hace la fila para ejercer su derecho al voto. Analistas mencionan que el alcalde que llegue debe poder gobernar. Y la cantidad de postulantes y movimientos políticos que se espera tener en las elecciones seccionales del 2023 ponen duda esta necesidad. ¿Cuántos movimientos y organizaciones políticas van a llegar al Consejo Metropolitano? Lo que nosotros tenemos de este rato son cinco para 21. Es una fragmentación muy fuerte porque ni siquiera la Asamblea tiene esa fragmentación. Quito es una capital en expansión. Los requerimientos de cada sector son distintos. Por eso la llaman ciudad de ciudades. Planificar la provisión de servicios básicos, dar solución al tráfico, brindar seguridad y promover las oportunidades. Son sin duda algunos de los principales retos de quien llegue a ser el nuevo burgo maestre. Informó Sofía Vintimilla. Y el Partido Social Cristiano realizó las elecciones primarias para dignidades en la provincia del Guayas del proceso electoral 2023. Veamos. En el marco de los procesos internos que los movimientos políticos están realizando a nivel nacional con acompañamiento del Consejo Nacional Electoral. El Partido Social Cristiano ratificó la candidatura de Cintia Viteri a la alcaldía de Guayaquil y la de Susana González a la prefectura del Guayas. Siendo Vicente Tallano su binomio. Asimismo, se ratificaron las candidaturas para las alcaldías de los otros 24 cantones de la provincia. Además de Viteri, en la urbe porteña hay otros rostros que van para la reelección. Como Wilson Cañizares de Daule y Juan José Yunes en San Borondón. Vemos este centro de convenciones totalmente lleno, lo cual es un buen augurio de lo que va a venir en las elecciones seccionales para el Partido Social Cristiano. Un partido que estamos cumpliendo todos los procesos de ley. Entre otros nombres, Daniela Azán para la alcaldía de Milagro y Rodrigo Aparicio correrá para la alcaldía de Durán. Si hablamos de la primera necesidad es el tema de agua, seguridad y nunca ha sido atendido necesariamente Durán, urge un cambio ya. En el caso de Guayaquil, también se estableció la lista de concejales para los cuatro distritos. Por ejemplo, Jorge Acayturri encabeza la lista del Distrito 1. El reto siempre ha sido uno, servir y servir bien a la ciudadanía. Los cargos no son lo importante. Lo importante es dejar alma, vida, corazón, sacrificio, honestidad y responsabilidad para que los guayaquileños y de Guayaquil los ecuatorianos podamos vivir mejor todos. Informó Adriana Peralta. Y al retornar, el ARSA y el Ministerio de Salud Pública estarían desarrollando una app, un aplicativo para controlar la liberación de pruebas de antígeno como estrategia de detención oportuna de casos COVID. Expertos señalan de que la mano de la venta pues se deberá determinar protocolos también para su uso. Veamos. Identificar a tiempo un contagio positivo y guardar el aislamiento oportuno es uno de los objetivos de la liberación de la venta de pruebas de detección rápida en el país. Autoridades indicaron que previo a la autorización, la Agencia de Regulación de Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, será la encargada de establecer los lineamientos y revisar el porcentaje de sensibilidad y especificidad de los insumos. Queremos un poco aprovechar y regularizar para obtener los resultados de la población. Para eso vamos a generar un formulario, un aplicativo. El catedrático y epidemiólogo Daniel Simancas indica que la iniciativa es positiva para democratizar el acceso a un testeo rápido, pero que no es la solución absoluta para controlar el virus. No es que nosotros liberamos las pruebas y mañana tenemos controlado el virus. Se deben generar protocolos para las instituciones. Yo pensaría que por ahí debería ser, es decir, que la compra sea dirigida por parte de instituciones educativas, empresas, dirigida estrictamente por el personal de seguridad y salud ocupacional. Que los parámetros y protocolos de actuación ante un resultado positivo deberán estar muy bien marcados por las autoridades de control. Una prueba positiva rápida de antígenos casera podría ayudar definitivamente a confirmar ya el caso. No se debe repetir una prueba. Esa prueba ya es confirmatoria. Y en el caso de ser negativa y la persona presente síntomas debería hacerse una prueba PCR o una prueba en el laboratorio. En ese caso, la estrategia tiene que ser complementaria, integral y directamente dirigida por el personal sanitario. Además, señala que para los pacientes con sintomatología respiratoria, el aislamiento debería ser la disposición prioritaria, independientemente del resultado del test. Aquí la estrategia es integral. Si usted tiene síntomas respiratorios y ha estado en contacto con una persona sospechosa o confirmada, usted tiene que quedarse en casa independientemente de la prueba. Esa es la estrategia que ha demostrado el aislamiento preventivo, que ha demostrado ser incluso mejor que hacer las pruebas. Coincide con las autoridades sanitarias en el énfasis que se deberá poner para impulsar a la población complete el esquema de vacunación con las dos dosis de refuerzo, informó Mauricio Sánchez. Y como positiva, señalan la decisión del COE nacional de retirar la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación. Los representantes de centros comerciales dicen que ahora se debe incentivar una campaña masiva de vacunación de las dosis de refuerzo y uso de las medidas de bioseguridad. La disposición del COE nacional de retirar la obligatoriedad de presentar el carnet de vacunación para ingresar a lugares de concurrencia masiva generó criterios divididos en la ciudadanía. Algunos dicen que esto se debería mantener, ya que solo así se puede garantizar que las personas sigan completando su esquema de vacunación con las dosis de refuerzo. Porque todavía hay gente irresponsable que se amontona, no se cuida, entonces esta pandemia da ocasión a que siga aumentando, señor. O sea, yo no estoy de acuerdo, porque ahorita hay muchos contagios en sí. Yo le digo en lo personal mismo, porque yo igual estoy enferma y no se sabe qué mismo tenemos, porque hay muchas personas que están en el IES, full contagios. Entonces yo creo que sí se debería... ¿Y el carnet certifica que usted está vacunada? Claro, que estoy vacunada y en caso de que me dé va a ser algo leve, no algo fuerte. Mientras otros consideran que portar el carnet de vacunación y utilizar la mascarilla es materia de responsabilidad ciudadana. La gente deberíamos concientizarnos y no hay la necesidad de que en todos los lugares le estén pidiendo los carnetes y todo. Es responsabilidad propia de cada uno de nosotros para seguir adelante, obviamente así mantendremos a nuestros hijos, a nuestra familia sanas y por ende al país entero. Por su parte, representantes de los centros comerciales señalan que la iniciativa también fue consensada con las autoridades, con el objetivo de dinamizar este sector productivo. En su momento creemos que fue una medida que apoyó a que la gente se vacune. Hoy en día era una medida poco eficiente y creemos nosotros que podemos apoyar de muchas mejores maneras. Sostienen que ahora hay que incentivar a la ciudadanía para que complete su esquema de vacunación de refuerzo y así seguir reduciendo los índices de hospitalización y mortalidad que causa el virus. El educar a la población sobre la importancia de la vacunación, lo que va a lograr que más gente se vacune. Y creemos que ese es el aporte más importante que podemos dar, el generar espacios para que la población pueda venir y se pueda vacunar. Y pueda tomar en cuenta la importancia que es de recibir la segunda, tercera y cuarta dosis. Informó Mauricio Sánchez. Esta semana inicia el plan intensivo de vacunación contra el COVID-19 a escala nacional. Hasta finales de septiembre el gobierno pretende inmunizar a 10 millones de personas con la tercera dosis de refuerzo. En los puntos habilitados se registró mayor presencia de ciudadanos. En medio de un ligero incremento de contagios por coronavirus, inició esta semana un proceso de vacunación intensivo en el país. En los puntos habilitados cada vez hay más presencia de ciudadanos. Silvana Román, por ejemplo, acudió al Colegio Benalcázar de Quito para aplicarse la cuarta dosis. Ya el COVID me dio, pero la levé, no tuve problema. Pero ahorita salgo a la consulta médica y me dijo, ya póngase nomás enseguida. Me toca la Sinoval, normal. El llamado de las autoridades a vacunarse ha surtido efecto. En este establecimiento comercial ubicado al sur de la ciudad, personas hacían fila. La mayoría buscaba completar el esquema de dosis de refuerzo. Me tocó la cuarta dosis y me vacuno para protegerme del COVID. Que nos vacunemos por algo se crea. Las vacunas siempre han existido y ha sido una ayuda siempre. En dispensarios, unidades educativas, centros comerciales y empresas privadas se encuentran brigadas del Ministerio de Salud para la vacunación. Cuatro meses es el intervalo para la colocación del refuerzo a partir de los 18 años de edad. Ahorita estamos con la vacuna Sinovac y Pfizer. Todos nuestros puntos masivos están con los dos tipos de biología. La meta del gobierno es acelerar la aplicación de la tercera vacuna. Actualmente, seis millones de ecuatorianos cuentan con esta dosis. Una proyección de una meta de vacunar cuatro millones adicionales hasta el 30 de septiembre. Es decir que 10 millones de personas estén vacunadas con el primer refuerzo hasta septiembre. Aún se mantiene bajo el porcentaje de la cuarta dosis. Se han aplicado un millón trescientas mil vacunas. Se acercan a vacunarse para que puedan inmunizarse y protegerse ellos y proteger a su familia. En el país, 14 millones de ecuatorianos tienen el esquema primario de vacunación. Informó Priscila Cadena. Y el Ministerio de Salud Pública entregó el certificado de apoyo a la lactancia en La Tacunga. El hecho se da en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Expertos explican la importancia y los beneficios de la leche materna en los dos primeros años de los menores. Se trata de ambientes, espacios higiénicos y acondicionados donde las madres en periodo de lactancia y durante la jornada laboral o académica puedan amamantar o extraer su leche materna y conservarla adecuadamente para que más adelante su hijo o hija puedan ser alimentados. ¿Qué por qué esta iniciativa? Y es que el gobierno entregó el certificado de apoyo a la lactancia materna al Ministerio de Salud Pública, Mies La Tacunga, en el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, espacio del cual serán parte más de 20 madres. Expertos explican la importancia de este tema. Bueno, la lactancia materna tiene múltiples beneficios, beneficios para la madre como tal y sobre todo, por supuesto, para el niño. Un crecimiento adecuado durante el primer año y el segundo año y más que el crecimiento, lo más importante, el desarrollo, el neurodesarrollo, el crecimiento adecuado del cerebro. Según las autoridades, casi el 90%, es decir, 9 de cada 10 madres dan de lactar a sus bebés. Y eso, a consideración del experto, es la mejor manera de alimentar a sus bebés, pues la leche materna cuenta con más de 300 nutrientes que los menores necesitan para crecer y desarrollarse sanamente. Un niño que es alimentado con seno materno, pues su cerebro crece bien. Tómese en cuenta que durante el primero y segundo año el cerebro humano crece 80% del tamaño del adulto. 80%. Es aquí en donde el médico hace énfasis en que para evitar la desnutrición crónica infantil, la principal arma es la leche materna. Pero también la desnutrición aguda, también la malnutrición, que es un no a la lactancia materna. De tal manera que nosotros preconizamos que la lactancia materna debe ser el alimento insustituible del niño durante los seis primeros meses. Informó Ismenia Solórzano. Aportes del nuevo periodo lectivo 2022-2023 para el régimen Sierra. El municipio de Quito suscribió un convenio para capacitar a conductores del transporte comercial, escolar e institucional bajo el lema A Clases Seguros. Veamos de qué se trata. A Clases Seguros 2022 es el lema bajo el cual conductores de transporte escolar que prestan el servicio a niños y jóvenes de instituciones educativas en Quito serán capacitados en temas de seguridad vial, señales de tránsito y mecánica automotriz. En total serán capacitados seis mil cuatrocientos conductores de transporte escolar e institucional. Transportan quizá lo más preciado que tenemos nosotros, que son nuestros hijos. Y entonces, qué bueno saber que ustedes responsablemente asuman esta tarea de capacitarse, de capacitar a todos sus miembros y podamos tener una movilidad mucho más segura con este grupo vulnerable. La capacitación se da gracias a la firma de un convenio entre el municipio y la academia. El objetivo principal es reducir los índices de accidentes de tránsito. Por construir la seguridad vial en nuestras calles, si comparamos el 2022 con el 2018, un incremento del 32% de siniestralidad. Las capacitaciones serán virtuales y estarán impartidas por personal plenamente capacitado de la universidad privada. A nuestros conductores les iremos evaluando todos los días. Son seis mil cuatrocientos conductores durante cinco días, trescientos por cada una de las aulas virtuales que nos provee la universidad. Que nos va a beneficiar muchísimo a los seis mil cuatrocientos transportistas con el fin de que brinden esa seguridad, esa tranquilidad al padre de familia. Y el estudiante sea transportado de una manera segura, como siempre lo hemos venido haciendo. En Quito informó Adriana Rojas. La seguridad es uno de los puntos que viene fortaleciendo la municipalidad de Guayaquil, tanto en centros educativos como en lo vial. Por ello, la Agencia de Tránsito y Movilidad presentó la campaña Compromiso Cero, que busca tomar conciencia en manejar con precaución. Fortalecer la seguridad en los exteriores de escuelas y colegios de Guayaquil, dice la alcaldesa Cintia Viteri, es un trabajo que se viene desarrollando junto con la Agencia de Tránsito y Movilidad, los Metropolitanos y el Grupo Puma. Hemos aprobado una ordenanza que aparta doscientos metros a la informalidad de las escuelas y colegios para evitar también peligros de delincuencia. Lamentablemente, entre los justos se infiltran los pecadores y debajo de las puertas de los colegios a la hora de recreo, sobre todo pasan los sobrecitos de la muerte. De allí que también se implementará más cámaras de seguridad para controlar hechos delictivos que se presenten en la ciudad. Se aumentaron cámaras de trescientas a ochocientas en solamente el control de monitoreo y empezamos las veinticuatro mil cámaras que Dios quiera entre esta y la próxima semana será adjudicado el contrato para ponerle dos cámaras por transporte escolar, dos cámaras por bus, metrovía y taxis, con los que cuidamos la seguridad interna y externa. Declaraciones emitidas en el lanzamiento de la campaña Compromiso Cero que puso en marcha la Agencia de Tránsito y Movilidad con el fin de crear conciencia y reducir así los siniestros en las vías. Llevamos a cabo un agresivo plan de señalización horizontal y vertical y un agresivo plan de semaforización peatonal y vehicular que desde este mes incluye, como lo anunciamos, la vía a la costa. En lo que va del año se han registrado 111 muertes por accidentes. Esta campaña va dirigida tanto para peatones como para conductores. Hay dos factores que causan siniestro, desconcentración y exceso de velocidad. Informó Carlos Julio Gurumendi. 7.33 en la mañana, 9 grados centígrados de esta hora presenta la ciudad de Quito. La Policía Nacional, amigos, continúa con el proceso de conteo y fijación como evidencia de la millonaria suma de dinero ayer en la casa de un hombre quien fue asesinado, hay que recordar, con 20 disparos ayer en la ciudad de Guayaquil. Esta semana, esta entidad junto a Fiscalía investiga en el entorno social de los CISO para determinar la procedencia de los billetes y quienes terminaron con su vida. ¿Quién era Juan Pablo Andrade Rodríguez? Solo basta con digitar sus nombres y apellidos en la web del Consejo de la Judicatura para conocer su largo historial judicial. Los procesos en su contra inician en el 2008. Hasta el 2021 sumaban 17. Entre estos resaltan 3 por robo, 1 por rapto, 4 por tenencia de armas y 3 por falsificación de documentos. ¿A qué se dedicaba hasta la fecha de su asesinato? Es lo que la Policía Nacional investiga. Esto para determinar los motivos de su crimen. Sobre la gran cantidad de dinero que Andrade tenía guardados dentro de maletas y cajas en su vivienda, las autoridades policiales informaron este miércoles que aún no culmina el proceso de conteo, levantamiento de serie de los billetes y las pericias técnicas. Bueno, vamos a un 25% de lo que hemos contado hasta el momento. Va a demorar esto porque hay dinero fraccionado. Incluso se ha pedido máquinas que permiten hacer los escaneos de cada billete. El jefe de Dinased de la zona 8, Henry Herrera, además reveló el estado del hijo del oxiso, que se encontraba junto a Andrade en el momento del sicariato. Está en un estado crítico. Lo están tratando de estabilizar y esperamos que los mediante se mejoren. Dentro de las investigaciones, los oficiales de Dinased y Criminalística intentan identificar a este hombre, el gatillero que se baja del vehículo, camina hacia el carro de Andrade y ejecuta los disparos en su contra. Luego de eso, empezar con el segundo punto que ya es el abordaje a todo el entorno familiar de esta persona, al social y al laboral también. Y con toda la historia que puede haber tenido esta persona. Entonces, todo eso vamos a tener que recabar y en su momento ya tener, una vez procesada la información, ya dar algún tipo de certeza. El cuerpo de Andrade ya fue entregado a su familia, informó Maite Morán. Y conozca el proceso que se deberá realizar para que los cinco millones de dólares que fueron encontrados dentro de una vivienda perteneciente a una víctima de asesinato puedan pasar a las arcas fiscales del estado. Según expertos, el proceso legal podría tomar varios años dependiendo de la agilidad con la que se lleve adelante la diligencia. Fue noticia nacional e incluso replicada en medios internacionales que en la investigación de un ciudadano asesinado, dentro de su casa se hallaron cinco millones de dólares. En su momento, la fiscalía posteó en Twitter que se solicitará de manera inmediata al juez de flagrancia una orden especial a fin de que el dinero sea inmovilizado e ingresado a las cuentas del Banco Central del Ecuador. Según lo estipula el artículo 552 del COIP. Bien, según los expertos, este es el procedimiento normal a seguirse dentro de esos casos, pues explica el mencionado artículo que se puede solicitar órdenes especiales en los delitos de terrorismo y su financiación. En este tipo de casos, cuando se incauta dinero, es un procedimiento normal, rutinario, por seguridad, que el dinero pase, se deposite en una cuenta del Banco Central. Es una cuenta especial que tiene el Banco Central. Como lo habíamos señalado, pero esto solo obedece a una parte del proceso, ya que tras esto, dice el artículo 556 del COIP, el juzgador podrá ordenar la prohibición temporal de transferir, convertir, enajenar o mover fondos, activos, inversiones, acciones, participaciones, bienes o la custodia o el control temporal de los mismos, que serán entregados a la autoridad competente para su custodia, resguardo y conservación temporal hasta una decisión judicial definitiva. Es decir, que mientras no se compruebe que los dineros son de origen ilícito, el deber de la autoridad, como dice la ley, es solo retenerlos y custodiarlos. El Banco Central únicamente es el custodio del dinero, porque es por seguridad. De esta manera, en el caso de comprobarse la inocencia de la persona y procedencia lícita de los activos, todo deberá ser entregado nuevamente a quien le pertenezca. Puede darse el caso también que el Estado, a través de la Fiscalía, no pueda hacer que se sentencie a la persona que está acusada del delito de lavado de activos. Cuando se ratifica el estado de inocencia, se devuelve el dinero. El juez tiene que ordenar la devolución de ese dinero. Por otra parte, una vez dictada la sentencia condenatoria en caso de infracciones de lavado de activos, terrorismo y su financiación, trata de personas, tráfico de migrantes y delitos relacionados con sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, todos los bienes, fondos activos y productos que proceden de estos, que han sido incautados, serán transferidos directamente a propiedad del Estado y podrán ser vendidos de ser necesario. Se la ha sentenciado en última instancia, ahí se incauta el dinero. El juez dispone la incautación definitiva del dinero y ese dinero pasa al Ministerio de Economía. Dicho más fácilmente, comprobado el origen ilícito de los dineros o activos, solo ahí pueden pasar bajo orden judicial a las arcas fiscales. Informó Javier Rosero. Y en el cantón Alfredo Aquerizo, en la provincia del Guayas, dos policías fueron baleados por delincuentes quienes robaron el arma de dotación de uno de ellos, los uniformados, fueron trasladados hasta un hospital en Babaoyo y horas más tarde a la ciudad de Guayaquil. El hecho violento tuvo lugar en una gasolinera en la vía de 25 en el cantón Alfredo Aquerizo Moreno, Juján, en la provincia del Guayas. Los uniformados daban presencia policial en el sitio cuando fueron sorprendidos por sujetos armados que se movilizaban en un auto. Al sargento segundo José Enríquez, que iba de copiloto, le dispararon en la cabeza y le robaron su arma de dotación, mientras que al cabo segundo Lucas Osorio le dispararon en el hombro, pero se bajó del vehículo y trató de repeler el ataque. El patrullero se encontraba siendo punto de martillo, parte del servicio que es prevalecer en lugares estratégicos por minutos para dar seguridad en esta estación de combustible. Lastimosamente, un vehículo Said color plomo, sin placas, con cuatro ocupantes en su interior, se acercan hasta el vehículo patrullero tipo Vitara, del cual se bajan tres ciudadanos con armas largas y cortas y proceden a realizar disparos a la humanidad de los compañeros policías. Una vez que fue impactado por el arma de fuego, cayó en el piso, estaba atendido, lamentablemente a esas personas se llevaron también el armamento y, digamoslo así, por suerte no lo remataron, puesto que creyeron que se encuentra ya sin signos vitales. Los sujetos huyeron mientras los uniformados fueron llevados al Hospital Martín y Casa de Babaoyo, donde permanecieron por varias horas, mientras familiares y compañeros de los heridos esperaban noticias. Aquí estamos de pie, pidiéndole a Dios que es el único, que es el único que le podemos pedir a él, que él nos escucha, que se nos mejoren mis sobrinos. La policía tiene como hipótesis de este hecho el robo de las armas de dotación. Obtener un arma de fuego importante para poder realizar sus actividades delictuales. Nuestras armas son muy buenas, el armamento que tiene la Policía Nacional. Los uniformados Lucas Osorio y José Enríquez fueron trasladados hasta una casa de salud en Guayaquil, este último con pronóstico reservado. Las ambulancias viajaron con custodia policial. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho.